bueno corillo bienvenidos al blog número 7 de paintball lifestyle and travel mi nombre Giro y hoy estamos aquí en al límite paintball bogotá practicando la cuarta práctica de AC Team si has podido ver los blogs número 4 el número 5 el número 6 pues va a ver un poquito de secuencia de cómo hemos ido practicando el layout del Spanish Open para la TPC que es el torneo paintball colombiano que se celebra ahora en marzo 13 y 14 y pues acabamos ya de culminar la práctica estuvimos practicando con Suricato y con Unique esta vez y luego verdad pues de esta intervención donde voy a poner dos o tres visuales de lo que aconteció en la práctica vamos y analizamos un poquito la práctica que aconteció que aprendimos que pudimos hacer con el equipo nos falta solamente una práctica más y es el viernes que viene eso significa que el viernes 12 de marzo ese viernes se instala Arturo Andrade que viene desde México para jugar con nosotros así que pues vamos a tenerlo por primera vez en la cancha practicando con nosotros ajustando los toques finales para el torneo así que también voy a compartirles visuales de esa práctica para el próximo vídeo así que quédense por aquí y nos vemos por ahí Esa es la mentalidad que tenemos que tener y adentro van a haber emociones y tenemos que saberlas canalizar y entender cuando otro las expresa yo les pongo el ejemplo yo tengo la amistad con Sebas hemos jugado muchos años paintball y yo sé que el marica es de emociones y me ha icueputeado porque yo la he cagado y yo tengo la conciencia de decir si la cagué y no le puedo decir ah pero es que usted no no y si me y si me putean me lo aguanto y luego hablo y no reacciono no reaccionemos de la misma manera porque es que adentro hay emociones marica cuando se cree de afuera usted ve mucho más fácil todo y tengamos entonces el putazo que uno pega de afuera marica no es de gratis o sea es por algo es por algo exacto no es de gratis y también y también y también el que pute tenga la objetivos el que pute tenga la objetividad de decir ok tengo la emoción siento la impotencia pero hablemos y tiene que haber una cabeza fría también hoy me voy a meter al campo hoy me voy a meter al campo no me voy a quedar afuera a mí me importa un culo que el otro equipo diga ay que le está diciendo me va a leer marica el que no esté hablando marica aburranse de hablar aburranse de hablar o sea si usted está callado sienta que le falta algo bueno así así sea marica lo que les decía en el grupo pregúnte pregúntele que va a almorzar hoy pero y otra cosa es me voy a meter específicamente a eso a eso que santiago no habla porque estaré en el snick 50 hable ya la verga hable sí hable porque por oído fue puta pero yo para que esto sepa que estaré en el snick 50 marica de mantiene que ser pues fue puta robocop es muy caraco otra cosa quiero que todos se metan en la cabeza como polo dice acá hay jugadores que yo sé por poner un ejemplo que giro me puede resolver un punto cualquiera de nosotros tenemos habilidades pero ninguno y eso que les quede muy metida en la cabeza ninguno de nosotros es mejor que la suma de los cinco que entran al campo si otro tema ninguno bien Gracias por ver el video. 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 Si es Snake, si es Charger, por ejemplo, si del lado de Doritos, por ejemplo, no hay nadie y le vamos a poner fiesta, pues el Doritos es lo que quiere saber. ¿Dónde está su jugador? su amenazos? más inmediata, si tiene alguien en el centro y si está libre en frente o no está libre en frente, si hay un G o no hay un G toda esa información sí es importante ¿si queda claro? bueno él va a estar jugando con nosotros en la válida y él no estaba estábamos haciendo la reunión virtual donde pues le estábamos diciendo lo que habíamos visto ya en la cancha él todavía pues está por dentro de lo que estoy grabando este vídeo, todavía no ha llegado a Colombia con nosotros pero ya mismo se instala y pues va a estar más de conocimiento va a estar más lleno de conocimiento del layout aún así y les menciono y les dejo un link en la descripción de este vídeo para que utilicen la herramienta de GonsUp GonsUp.com es un website en donde los layouts registrados ¿verdad? los layouts de los torneos que están registrados que son oficiales de ligas están montados virtualmente en la computadora en ese website y ¿qué pasa? que tú puedes caminar el film virtualmente y yo ¿verdad? yo me memorizo la cancha cuando la camino en la vida real y veo los tiros veo lo que hay veo lo que no hay cuando voy a lo virtual ¿sabes? me impresiono porque realmente se ve o sea como se ve en la cancha pero virtual a lo que me refiero es que los mismos tiros que yo veo las mismas zonas que yo veo en la vida real también se pueden ver en 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 esa cancha virtual así que les recomiendo esa herramienta busquen sus layouts los que están practicando ¿verdad? para torneos busquen ¿verdad? si en ese website está el layout disponible virtual y camínenlo en la semana este para que si cuando lleguen a cancha sepan lo que tienen por la izquierda lo que tienen por la derecha quien te mata en un movimiento que tiro hay desde el snake 1 que tiro hay desde el snake 2 este y así sucesivamente ¿verdad? pues te vas familiarizando más con con el con el layout y también vas pensando cosas para practicar ¿verdad? pues para la próxima práctica como oye voy a practicar esta línea a ver si si me sale voy a practicar este tiro ciego que parece que está ¿entiendes? entonces ¿qué pasa? que Arturo Andrade ¿verdad? no ha podido jugar el layout pero si ha podido caminar el layout virtualmente por Gunsoft y pues él no nos dijo ¿verdad? como que mira yo pienso que hay que practicar estas líneas y estuvimos practicando de hecho unas líneas bien importantes para poder ver si podíamos sacar gente del break y en este caso voy a ver si poncho ahí en la en lo visual voy a ponchar un tiro que hay de Cuba a Texas como desde el lado del Snake Side hacia el lado del Dorito ese lo estuvimos practicando Sergio y yo lo estuvimos practicando mucho porque vamos a jugar por ese lado y al igual que Cuba le tira al Texas el Texas le tira al Cuba y estuvimos practicando pues mira pusimos una persona en el otro lado de la cancha abriéndose para el Cuba tirando para el Texas y nosotros abriéndonos para el Texas tirando para el Cuba hubo un juego ¿verdad? uno de los driles en donde de esas repeticiones ¿verdad? que estábamos haciendo que pudimos pegarle el Cuba mientras íbamos para el Texas pero eran más veces las que el Cuba nos pegaba a nosotros en el Texas ¿qué pasa? que entonces seguíamos repitiendo y seguíamos entrando al 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 Texas pues de manera de maneras diferentes podíamos entrar de rodilla podíamos entrar parado podíamos entrar planchado ¿verdad? deslizándose y pues encontramos que la manera más más segura era deslizándose este porque nos pegaba más veces este aunque estuviéramos ¿verdad? pues bien bajito corriendo y disparando hacia hacia ahí así que pues aprendimos eso para que si no nos maten en el torneo ¿verdad? este en el caso de que el otro equipo ponga a Cuba siempre tirando para ese para ese bunker lo que Gracias por ver el video.